Hola amigos de las TIC, en este vídeo os voy a hablar de los RSS. RSS son las siglas en español de Sindicación Realmente Simple, un sistema creado para sindicar, es decir, para compartir contenido en la web. Hace referencia al sistema completo por el cual una página web o un blog publica información a través de los canales o fuentes RSS y otras personas pueden acceder a esa información que desean recibir a través de su agregador o lector RSS. Se utiliza básicamente para difundir información actualizada o novedosa a usuarios que se han suscrito previamente a la fuente de contenidos y el sistema permite distribuir los contenidos utilizando programas llamados agregadores o lectores que son aplicaciones que permiten recibir en un único lugar todas las noticias o artículos que se van publicando en esas web o blog que hemos seleccionado previamente. En resumen, las web o los blogs generan contenido, es decir, la noticia RSS. A través de las fuentes o canales RSS, el contenido se distribuye y llega a los usuarios mediante lectores o agregadores RSS.